Música Y ahora iniciamos el recorrido en el truco. Es una plataforma que la jala un caballo que en la época del oro verde, pues para los que no conocen las que no son del estado de Yucatán, es el enequén y esto se utiliza para transportar pues esta fibra. Ahora nos van a llevar al cenote Chelempun. Vamos a verlo. Música Desde los primeros minutos del recorrido aquí en el truco, podemos disfrutar de estas maravillas. Podemos estar en contacto directo con la naturaleza, así que si te gustan estas aventuras, tienes que venir a Kusama a visitar estos cenotes. Música Y ahora, ya ven, yo estoy lista para visitar este cenote para disfrutar. Ahorita vamos a encontrar a un guía para que nos explique qué es lo que vamos a encontrar en este maravilloso lugar. Música Y para disfrutar por completo de este recorrido, pues aquí también podemos disfrutar. Podemos encontrar papitas, chicharrones, frutas, aguas y refrescos para que estemos completos. Usted, como yo, yo sé que se le antoja de todo porque a mí me pasa lo mismo, así que ya lo saben, vengan porque aquí vamos a encontrar de todo. Música 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 Miles de turistas visitan estas maravillas. Ahora me encuentro con Gerardo que nos visita desde la Ciudad de México. Hola Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció este cenote? Muy refrescante, es muy linda la panorámica y recomiendo ampliamente la visita a Yucatán, a todo el estado en general. Es muy linda. ¿Ya habías venido antes? Ya es la segunda ocasión que lo visito. Bueno Gerardo, cuéntanos un poquito qué se siente esta experiencia. Pues la verdad es que es muy hermoso venir con mi familia, ya que estuve aventando unos clavados con mis primos y es bastante familiar el ambiente. Me gustó mucho y en verdad les recomiendo que vengan aquí a visitarnos. Bueno, y yo me encuentro disfrutando de esta maravilla. A mí me encanta, la verdad los cenotes me encantan, pero este es en verdad mi favorito. Está el agua deliciosa y sobre todo para este calor, de verdad que es una maravilla. Pues yo voy a seguir disfrutando de esta belleza, de esta belleza natural. Y ustedes ya lo saben, vengan y disfruten de las maravillas que nos ofrece el bello municipio de Kusama. ¡Gracias! ¡Gracias! Y es de esta manera como las autoridades municipales de Kusama y acompañados de la banda, la revolución, la embajadora de los festejos, realizan la coronación de plaza. En este día tan especial en el que también los eventos taurinos forman parte importante de nuestras tradiciones aquí en Yucatán. Y quienes traen alegría, por supuesto, a estas fiestas tradicionales de Yucatán son los charlotos. ¿Dónde está ese ánimo? A ver. Y por aquí tenemos a... Aquí tenemos a la petacona. Hola, público hermoso. Y por aquí... A la flaquita. Hola. Hola, chavas. ¿Cómo están? Soy de Susi. Ahí están. Y bueno, pues ellos le ponen alegría y diversión. La gente viene a disfrutar y sobre todo se arriesgan, se arriesgan allí con el torneo en eso. ¡El aplauso fuerte! ¡Vámonos! ¡Continuamos! Esto es de Fiesta en Fiesta. Fiesta en Fiesta en Fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! Y seguimos en Cusamá y en unos momentos nuestros amigos Florencio y Eduardo nos van a enseñar, vamos a descubrir un nuevo cenote. Es completamente virgen, así que ya lo saben, no se muevan y regresando al corte descubriremos esta maravilla. Solo aquí en De Fiesta en Fiesta.